Hola a todos, mi nombre es Erika Giraldo, soy estudiante de la Alianza Francesa y soy estudiante de la Universidad Libre, seccional Pereira, y estoy acá para contarles por qué elegí la Alianza Francesa. Yo estudio francés porque en la universidad me contaron sobre un proyecto de doble titulación desde el primer año de derecho y me pareció supremamente interesante, entonces estaba buscando como una institución donde me brindaran como todas las herramientas, ¿cierto? Y acá más que aprender un idioma es aprender la cultura. La Alianza ha hecho que me motive bastante a conocer la cultura, que me motive a participar en los proyectos de intercambio. La Alianza Francesa de Pereira es supremamente completa, o sea, tiene todo, desde el personal hasta las herramientas, los profesores son excelentes porque acompañan de una manera muy individual a cada persona, como a desarrollar sus objetivos y a mejorar, o sea, desde un inicio comienzas el proceso y terminas súper bien. Así hayas comenzado mal, terminas siempre bien. Entonces me parece que es muy personalizado y las personas se empeñan en hacerlo mejor acá.